El IMEF alerta sobre peligros del proteccionismo a Ciudad de México. La política comercial proteccionista que está aplicando el gobierno de Estados Unidos representa uno de los principales riesgos para México, consideró el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF, Fernando López Macari. Pese a la conclusión del acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, UNCA, el pasado 30 de septiembre, algunos comentarios del presidente estadounidense Donald Trump han minado el sentimiento de inversión a nivel global. La retórica y el hecho de que del discurso haya pasado a la imposición de aranceles, a guerras comerciales frontales y a acciones para proteger el mercado interno por encima del global, es un riesgo para nuestro país, sin duda, dijo el yucateco en una rueda de prensa. Si a Estados Unidos le va bien a México le va bien, y si a Estados Unidos le va mal a México le va mal, hay una dependencia importante de su economía, agregó. México envía alrededor del 80% de sus exportaciones a Estados Unidos. En este sentido, López Macari dijo que existía hasta hace poco una creencia de que el proteccionismo era una ideología que había quedado atrás, por no generar mayor crecimiento económico y, por el contrario, causar recesiones. El titular del IMEF dijo que otro riesgo para México se refiere al sobrecalentamiento de la economía estadounidense. Sinoa. El titular del IMEF dijo que otro riesgo para México le va bien a México y, por el contrario, causar recesiones de la economía estadounidense.